Buenas tardes Jaime, estamos en Colón, calle 19 de Junio, casi Eduardo Raíz y ustedes van a ver imágenes de lo que fue este asalto perpetrado por tres sujetos contra un trabajador del transporte, como tú decías, de la empresa Come, un hombre de 51 años que había descendido de un ómnibus y se dirigía a su auto, ya había terminado la jornada laboral se dirigía al auto que está a mi espalda, ustedes van a ver imágenes aparecen tres sujetos, uno amaga, no va hacia el hombre, los otros dos sí allí le efectúan un disparo en el hombro porque al parecer se resiste de que estos delincuentes le llevaran el morral que portaba lo golpean en el piso y se dan a la fuga la víctima tiene un disparo próximo al hombro, estuvimos hablando con familiares fue trasladado al Kudam, donde allí en la emergencia lo asistieron y están viendo si la bala que está alojada aún dentro de su brazo dañó algún hueso, es decir, provocó algún tipo de fractura está en estos momentos estable, fuera de peligro nos decían familiares de este hombre de 51 años que trabaja en Come había culminado la jornada laboral e iba a su auto para volver a su hogar y allí es abordado por estos tres delincuentes, uno de ellos armado la policía está trabajando en análisis de cámaras y también en alguna otra información que ha llegado en los últimos minutos investigaciones de zona 4 ya se ha desplegado en la zona para poder comenzar a obtener datos y poder dar rápidamente con los autores de este violento hecho que ustedes pudieron ver en imágenes a las que accedió Telenoche está trabajando también personal del GRT en el lugar fueron los que llegaron en primera instancia y trasladaron al herido a la emergencia del Kudam reiteramos información de último momento y la víctima se encuentra estable este hombre de 51 años luego de ser golpeado